¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like y a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de ustedes. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolimera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. Este, primero que nada, pues suscríbanse, denle amor, ya saben qué onda con todo esto. Y pues como pueden ver, hoy tenemos invitado a José Estrada. José Estrada de Howl, motherfuckers. ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. ¿Y tú, güey? ¿Cómo te sientes estar apareciendo en el podcast más grande de Sinaloa? De Sinaloa, de los mochis. De Sinaloa. Me siento bien, me siento un poquito nerviosón porque nunca he estado en un podcast. Ajá. Es mi primera vez, güey. Me vas a quitar ese sentimiento en mí. Siempre es la primera vez para todo. Sí, sí, güey. Y pues no, gracias por la invitación y agradecido estar aquí contigo. Me contabas que viste el episodio con Lorena y que te llegó de manera mágica y ya me sentí famosa yo. Sí, lo vi por Instagram y dije, ¿conozco ese fondo? Dije, ese fondo negro. Y si eras tú como que practicando con la muchacha de... No recuerdo qué tema era, porque fueron varios temas, porque lo compartieron varias veces. Sí. Y se me hizo interesante. A lo mejor te tocó el de los terapeutas incompetentes. Bueno, así es el título. Creo que sí ese es. Así es el título. Ajá, sí, sí, ese es. Sí, usualmente el primero que subo siempre es el que más comparten porque es como el que, ah, ya salió, ¿sabes? Sí, el gancho. Sí, el gancho. Que ahorita acabo de subir episodio, por cierto. No voy a decir cuál es porque no saben en qué línea del tiempo estamos aquí. Esta es la... ¿Cómo era? ¿Lo viste a la serie de Loki? Eh, Simón. ¿Cómo era el nombre de la agencia? Ah, güey, no me acuerdo. La PCA, ¿no? ¿O no? Así. Algo así. La he visto una vez solamente así que no me acuerdo, Anet. ¿Te gustan los superhéroes? Sí, güey. Me maman los superhéroes. Vi que tu superhéroe favorito es Spider-Man. Spider-Man. Lo primero que me hizo curioso es que no tienes ningún análisis del tráiler que subieron de la nueva película. No, güey, porque... Está bien raro porque cuando salió, Marvel empezó a tirarlos. ¿Neta? Sí, empezó a bloquear muchos canales. Me tocó verlos. O sea, ¿fue liqueado? Fue liqueado el primero. Y como... O sea, fue liqueado y al día siguiente como que Marvel dijo, hey, tenemos que sacar el tráiler original porque si no, no van a chingar. Y entonces todo canal que subía un tráiler o subía como una reacción en sí, lo tumbaba. Entonces... Entonces sí lo hiciste y te lo tumbaron. No, pero ya lo había hecho antes. Una vez, alguna vez hice una reacción a algo y... ¿Con qué? Hice una reacción a una canción de... Liqueada. Liqueada. ¿De quién? ¿De una banda de tus favoritos? Pues fue de BTS, güey. Ya tiene rato que lo hice. Fue cuando recién empezaba como que en ese mundito. Y valió madre, güey. ¿En ese mundito tú o en ese mundito BTS? En ese mundito yo. Ok. ¿Y cuánto tiene que escuchas BTS? ¿O ya no lo escuchas? Sí lo escucho. Es de mis bandas favoritas. De hecho, tengo como unos... ¿Qué te gustan? ¿Dos años? Más o menos, escuchándolos. Ok. Pues escucho de todo, güey. ¿Pero no tienes discos ni nada de eso? No, no tengo. No, güey. Está bien caro, güey. Sí, la gente... La otra vez estaba platicando con una amiga mía que le gusta mucho el K-pop. A ella le gusta más Monsta, creo que se llama el grupo. Monsta X. Sí, Monsta X. Y no sé si EXO también le guste. Claro, este logo de EXO se me hace bien X, güey. O sea, siendo... Es una X, ¿no? O sea, es como... Sí, eso suena a X, pero... Como... O sea, le meten más cosas pues a cada rato. Sí, 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 sí. Y me quedo yo, o sea, está bien sencillo, pues no... Sí, es como que... No se ve como de banda de K-pop, ¿sabes? No se ve de qué army, así. Sí, mon. Como un amigo... Cuando está empezando este podcast, porque me dices que no tienes mucho contexto del podcast... Pasa en contexto. Pasa en contexto. Sin albur. Y ya saben que contestan a eso, ¿no? Pero bueno. Este... Empecé con un amigo hablando de... De esto. Del K-pop en general. De la industria del K-pop. Y ya la verdad yo no escucho K-pop. No porque no se me haga... Chido. Ajá. No porque no diga yo... Ah, esos vatos X, ¿sabes? Yo sé que en realidad el K-pop tiene un gran trabajo detrás. ¿Sabes qué? Por eso me empezó a gustar, güey, el K-pop. O sea, yo escucho de todo. Ajá. Pero cuando me empezaron como que hablar de las agencias y cómo están estos, güey, los idols y que los... Antes de que debuten, dije... Está interesante este grupito. Y empecé a escucharlos. Porque yo generalmente no escucho mucho K-pop. Solo escucho como que dos, tres banditas. Y pues como están de moda... Blackpink, BTS. Ajá. Haz de cuenta. Y es como que... Ah, escuché ya. Sí. Sí, güey. Pero a mí se me hace extraño escuchar a esos tipos de creadores de contenido. Que en realidad estoy hablando de los vatos que hacen a los... Sí, a los K-pop idols. Porque a mí se me hace que son robots, güey. Ah, sí, güey. Son como soldados. Es una chinga, güey. O sea, no en el sentido de que estén todo el día preparándose, sino en el sentido de que son creados para un fin al cual ellos pues no... Bueno, no sé si deben de estar conscientes de algo. Sí, o sea... Es como vender tu alma, güey. De hecho, en el podcast hacemos la comparación de qué tan diferente es el K-pop de la pornografía, güey. Ajá. O sea, suena muy drástico y obviamente no tiene mucho que ver porque pues en uno es denigrar a la mujer, básicamente, entre otras cosas, entre cosas ilegales. Pero, o sea, a la hora de que una persona se quiere meter al mundo del K-pop, es como básicamente venderle tu alma al güey. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Es el presidente o cómo se maneja? El de Corea. Obama. No sé, güey. No me acuerdo, güey. López Obrador. López Obrador. En Corea. Peñalete. Bueno, o sea, el punto es que este güey lo que está tratando de hacer con el K-pop en Corea, es que Corea es el primer país libre de impuestos. ¿Ah, sí? Simón. No sabía. Te va a pasar un video de un vato que se llama Alvinch. No sé si lo conozcas. Hace videos, hace... Los videos más famosos que tiene son los de... Las ardillas. No. Tardé, tardé. Bueno, una de esas que la maravilla. Este, Analizando Música de Mierda son los videos. Ok. No sé si se toca verlos. No. Es como, no sé, ¿cuál podría ser una referencia de aquí? Es por lo que lo ubican, pues, Analizando Música de Mierda. Está muy bueno, la neta, explicando K-pop. De hecho, hace poquito también tiene uno acerca... Hablando de esos videos de Analizando Música de Mierda, tiene varios de que Juanes, J Balvin, Arjona. Güey, Arjona. Pinche Arjona. ¿Te gusta Arjona? Bueno, no, Juanes no, perdón. Era Arjona, güey. Era Arjona. No, o sea, no me gusta Arjona. Me gusta el video ese. Sí, sí, sí. Es una joya, güey. Y el último que sacó... Ah, tiene uno de Camilo también. Ay, güey. Sí, sí, sí. Cada quien, cada quien, pero... Cada quien, pero... Si vende, se va a hacer, güey. Si vende, se va a hacer, claro, güey. Así es el reggaetón. Sí, sí, sí. ¿Tú qué música escuchas aparte del K-pop? Escucho mucho... Mi banda favorita es Avin Sevenfold. Escucho mucho Hey Metal. Escucho mucho... Es todo. Pop Rock, Up Time Low, Five Sauce, Asking Alexandria. De todo, güey. Puedo escuchar de un día, no sé... Corrientes. Sí, Valentín, güey. Sí, de todo, güey. Nomás lo único que no escucho... Porque a veces no me... No me alcanzo como a conectar, güey. Eso es la bachata. La bachata. No puedo escuchar bachata, güey. ¿Por qué? ¿Pero bachata de quién? Porque ahí de bachata se va a bachata. En general, güey. O sea, tú pones a... No sé, a Romeo Santos, por ejemplo, que es uno que se me viene a la mente, güey. Es como que... Ah, ok, lo voy a escuchar, pero quítela, por favor. No aguanto. Franco Escamilla tiene un chiste de Romeo Santos bien elegante, güey. Creo que sí lo ha escuchado, güey. Yo soy fan de Franco Escamilla también, entonces lo más solo es que sí lo escuché, pero no me acuerdo. Sí, sí. Es uno que está... Como que está contando la historia de una ruptura amorosa que tuvo y que entra en la camioneta y dice, ah, estoy bien triste y ponen la radio. Entonces está buscando música acá, bien sad, ¿no? Y de repente sale, y si te invito a una cacatacita. Sí, es verdad. No sé, güey. Con Romeo Santos yo nunca he llegado a conectar. Yo tampoco, güey. Aunque ya he traído gente a la cual le gusta la bachata y dice que Romeo Santos es diosito y la madre. Diosito de la bachata. Pero sí, pues es que la neta, o sea, otro exponente de la bachata aparte de Romeo Santos, fuera de Juan Luis Guerra, que fue como que el... este... vintage, por así decirlo, de la bachata, el... No sé, güey. El que no lo inventó, pues, pero fue como que el que lo dio exponer un poquito más. Sí, muy bueno. Fue ese güey. Y Romeo Santos llegó y dijo, ¿sabes qué, güey? Y ya, reventó. Deja como mi música. Y todos sabemos que Romeo Santos hace ese bachata. De hecho, no sé si haga todavía, pues, pero todos ubicamos la bachata por Romeo Santos. ¿Qué edad tiene Romeo Santos, güey? Ya está grandecito. Ya, ya. Debe tener unos cuarenta y qué, siete. Nah, yo creo que está cincuenta. Tipo Chayán. Tipo Chayán. Sí. Pero Chayán, güey, papá, güey. A ver, Chayán. Chayán de todos. Papá, aquí está, güey. Papá, no fotos. ¿Cómo se hicieron los más antes? Ah, tenés unos cincuenta. Sí, güey. Te quería hablar... Quería hablar de ese tema, güey, porque vi que también tus primeros videos, al menos en Instagram, son haciendo cultural, güey. Ah, sí. O yo intenté hacer culturales. Fui a... Tenía un... Tenía clases con un profesor en España, güey. A la madre. Y así le invertí. Fui a clases de canto y todo el show. Pero llegué al punto en el que dije, no, mi garanta no da para eso. ¿Por qué? No sé, no... Lo intenté mucho y aparte es muy cansado. Ah, sí, güey. Es... Es... Todo el día. Llegaba de la escuela todo puteado. Es como que... Ah, ok. Dos ejercicios de... Hoy día no me salen, güey. Sí, güey. Pero en su momento sí lo intenté mucho. Tenía contigo un profesor. Hacía ejercicios. Cantaba así. La rola que más quise cantar así, a lo mejor lo ubicas, es la de King for the Day de Pierce the Veil. Se lo ubicas, ¿no? No. Ubico el grupo, pero no ubico las rolas. Ah, pues es una rola que es como que... Cuando estaba el punto emo, es como que si cantas esa rola, es como que... Ah, pinche Dios. Ah, sí, güey. Y así... Tú no hueles feo. Haz de cuenta. Pero sí, y lo dejé con el tiempo y fue como que... Ok, lo intenté. No se me dio tanto. Más o menos, pero ya luego. Es una chinga. Pero o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo llega uno a prepararse para el cutural? ¿Cuturales? Pues... ¿Sabes cómo se hace los cuturales, no? Más o menos. No. Tengo entendido que hay dos tipos de cutural, que es uno que se hace afuera y otro que se hace hacia adentro. Ajá. Simón. Que ese se supone que está mal. Sí, que es menos sano. Es que aparte de lo malo del cuturales es que hay un punto en que tu garganta ya no va a dar, güey. O sea, si conocí Wiccas al M. Chalos de Ben Seinfeld. Simón. Que cantan... Ah, pues este güey se chingó la garganta cantando cuturales. El Oliver Sykes. Pero ese güey... Bueno, sí, se hacía cuturales al... Ese güey se chingó la garganta en el disco de... City of Eagle. Fue antes. Fue antes. Fue antes, o sea... Es que en ese disco, güey, aunque sea en la versión de estudio, se notan las deficiencias vocales que tiene en ese disco, güey. Y aparte, pues es pura potencia, güey. Es que están con el diafragma cuando la... O sea, no sé mucho de la verdad. El diafragma no existe, güey. Todos los papás. No, es neta, güey. ¿Cómo que no ha existido, güey? El diafragma no existe. O sea, sí existe, pues, pero no sirve para cantar, güey. Te lo juro. Tengo un episodio con un vocal coach y acaba veniendo otra vez, pero no ha salido. ¿A poco sí, güey? Es neta, güey. ¿Y con qué cantas? Con los pulmones. O sea, los pulmones es el aire. En realidad, lo que hace la afonación es tu cavidad vocal que viene diciendo garganta, güey. Pero en realidad, el diafragma solo está ahí... Es como si te digo, güey, canta con el cabello, ¿sabes? Está ahí... Está ahí... Lo rechinando. Sí, güey. No, de hecho, el diafragma nomás está para separar los pulmones del estómago, güey. No hace... Sí, bueno. O sea, si tú aprietas el estómago, no aprietas el estómago. Creo que a lo mejor lo dicen para que agarres aire de aquí, ¿no? Sí, es una referencia, por así decirlo, pero está mal empleado, me explico. Ah, fíjate, no sabía eso, güey. Aquí vas a prender, aquí vas a prender. Todo lo que vocalmente... No te hagas libreta, güey. No te hagas libreta. Te metiste a mi tema, güey. Lo vas a poder escuchar cuando salga. Te metiste a mi tema, güey. O sea, todo lo que tenga que ver con la vocal. A ver, güey, ¿qué más? Por eso se te decía que en Sirio Vible el güey este se chingó la garganta, pero tú me acabas de decir que no. Sí, fue cuando se acabó el... Es que no me acuerdo del disco. ¿Es el disco negro? No. Sí, es el disco negro. ¿Sabes cuál te digo? Creo que es el... O sea, vi con la portada, pues, porque tiene uno blanco y uno negro. Sí, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero fue ahí cuando se chingó la garganta y ya, pues, no podía gritar el güey. Pues qué mal. De hecho, no lo he escuchado últimamente como canta. Sí. ¿El último disco es el que tiene Hail to the King o cuál es el último? No, hay otro después. Ok. Que casi no me gustó, pero está chido. No creo que lo haya escuchado, pero no... Ah, pues, cuando se murió el vocalista de Licking Park. Ah, el... No, Chester. Chester. Chester Bennington. Ok. Y yo... Hicieron como un tributo. Sí. Y entre esos cantantes que le hicieron el tributo, cantó M. Chalos y cantó una rola que se llama... I can't... Feint. Ok. La de Feint y se escucha que cuando llega la nota, se le va la voz, güey. Pero ya está grande también el M. Chalos. Imagínate tantas veces cantando, tanta potencia que tiene. Tendrá. Tiene... Acaba de cumplir, creo, como cuarenta y tantos o cuarenta y seis. No está grande, güey. O sea, es que el Prime dio una voz en masculino esa a los 30 años. Ah. El Prime. Neta. O sea, ahí está en tu mejor condición, güey. Ah, güey. Güey, Steven Tyler, ¿cuánto es? Tiene como 95, güey. Sí, güey. Y sí, cantando igual. Sí, güey, es cierto. Y Steven Tyler es un ídolo. Y eso que su técnica tampoco es tan buena, güey. Es como un clan, güey. No, güey. Es un clan como el McCurry. Como Luis Miguel. Como Luis Miguel. Haz de cuenta, güey. No, güey. Sí, de hecho, abriendo el tema este de la técnica vocal, Steven Tyler, pues, hace trampa, por así decirlo, porque ese güey lo que hace es que se cura las cuerdas vocales con láser. What the fuck? De hecho, hay un documental de él, güey. Bueno, no de él, pero es un documental, pues, de la típica historia de una mamá así, Discovery, que habla del cuerpo humano y en una de esas, pues, hablan de las cuerdas vocales y salen los vatos acá arreglándole las cuerdas vocales con láser. Y leche. Arreglándoles. Antes, güey, los camerinos. Pero, pues, esa madre cuesta como 500 mil pesos. No, mames. Y, pues, ese vato, pues... Se irá por concierto. Imagínate. O sea, no, mames. No creo. O sea, obviamente, también tiene su rutina, pues, porque no es sencillo lo que hace. No es como que sea natural esa madre. Pero, ajá, no es tan disciplinado, por así decirlo. Y ahora con el güey este de Aonjet Sevenfold sí se notó la diferencia de que ya se cuidó un poquito más porque ya vio que le caló esa madre. Sí, sí. Antes gritaba y hacía sus chingas guturales y ahorita ya no puede cantar tanto, güey. Sí, ahorita ya no. Que igual está... La voz al estar yendo hacia allá se acostumbra siempre a estar allá, güey. Entonces, el momento que tú quieras hacer una voz, por así decirlo, más normal, ya va por inercia a tu cuerpo a querer hacer lo mismo, pues. Y también eso es lo que causa un conflicto dentro de las rolas, por así decirlo. Es que tú cantas, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, pues, eso era todo, güey. Ah, yo también canto. Sí, sí, sí. Vean mis Instagram Reels. Esa era la publicidad, güey. Sí, güey. Sí, por eso también me invito a gente del gremio, por así decirlo. Me gusta mucho el tema de este vocablo porque siento que... La gente, yo me siento como que muy elitista a la hora de escuchar música porque me baso mucho en la... ¿cómo se puede decir? En lo orgánico. Soy más de escuchar música orgánica en sentido de que, por ejemplo, Coldplay tiene discos ahorita bien tuneados. ¿Y cuál es la inorgánica? O sea, la que es más computarizada, por así decirlo. Se echa a perder. No. Sí, en el orgánico se echa a perder, ¿no? ¿Por qué? O en la orgánica. Pues sí. Estamos divagando, güey. Sí, 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 claro. ¿Cómo que... O sea, ¿qué grupo se ve como que inorgánico? ¿Tipo qué? No grupo, sino ahorita la tendencia es que todo es más computarizado. ¿Como Post Malone? Pues sí. Ella me llama Post Malone, güey. ¿Por qué? No sé, siento que... Todos esos tatuajes en la cara. Será como un buen primo, güey. Un buen tío. Se ve chido. Pues tiene música chida. Sí, siento que es bien alivianada. Sí, es como... Sí, lo quedas a gusto con él. Sí, sí, se ve chido. En el video que tiene con los mariachis se da cuenta uno de que... Ah, sí, güey. De que es bien alivianada. Sí, sí, sí. Su novia también es una... Una artistaza su novia, güey. No la conozco, güey. Hace... No, no, pinta. Perdón, pinta. Es pintora. Pesadísima, güey. La voy a buscar. No sé la que tenía novia. O sea, ves a Post Malone y ves acá el vato todo fodongo que vea la valera a queso o algo así. Ah, sí, cierto. Con todo respeto, pero... Güey, una vez subí una foto bañándose a ese vato y todo es de que... Güey, no se ve limpio aunque esté en el agua. Pobrecito Post Malone. A ver que esa tota-tota, güey, ya, güey. Ya aparece, güey, esa nota que toma todo el día, güey. Y fuma todo el día. Hay un concierto donde está él acá como que teniendo un breakdown o una madre así, ¿no? ¿Neta? No sabía. No lo he visto. Sí, cantándola de... Es un reel que suben de que pobrecito Post Malone. Se ve que le sufre acá. Igual que The Weeknd, güey, de acá a rato dicen que pobrecito, ¿qué le hicieron acá? De hecho, hace poquito también vi un comentario que hacían de que Justin Bieber y Selena y The Weeknd sacaban canciones bien acá, bien sentimentales. Después de cortar con Selena y decían, güey, pues... Selena va a tener una... Bueno, va a sonar inapropiado, pero va a tener una vagina muy poderosa. Ok, no lo que decían figuradamente, pero sí, güey. Sí, ¿te gustaba Justin Bieber? Vi que tienes un cover de Love Yourself. Sí, sí, me gustaba Justin Bieber también. O sea, se me hace un artista... Tal vez como... Él como persona no me agrada tanto, pero como artista sí digo, no mames, este güey sí canta bien chingón. ¿Separas el arte del artista tú? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué opinas acerca de eso? Porque una cosa es cómo seas y otra cosa es lo que representas, aunque muchas veces van de la mano. Claro. Porque es como que tú te... cómo te vendes, ¿no? Sí, bueno. Pero igual... Como no soy fan de Justin Bieber, puedo escuchar dos, tres rolas como que, ah, canta chido y todo el fruego. Pero no soy como que, ah, sí, lo defiendo porque le escupió a una fan en un momento o tiró un bebé, no sé. Entonces, sí, sí, sí. Como que sí trato de como que a veces separar el... El arte del artista. Sí, tampoco no me clavo, no lo voy a defender de que, ah, sí, este güey... Sí, güey. Ahorita había un meme que decía, este, millonarios. No, eso es realmente que sale Jesús y está tirando un rayo de luz y está un vato de rayado. Sí, sí, sí. Millonarios. Y el rayo de luz decía, literalmente nada. Y luego el vato del piso, gente que los defiende en internet. Yo que sí, totalmente. Sí, güey, sí, sí. Yo no sabría... Ya últimamente sí me digo como que, ah, la neta, ni me meto en la vida de la persona. A lo mejor hay artistas que escucho y son una cochinada persona. No sabemos. Sí, y qué hueva, la neta. Sí. Yo ni sé ni con quién andan, ni dónde viven, ni nada, güey, porque pues lo que voy a escuchar es, pues, sus creaciones. Ajá, lo que yo te digo, pues escuchan más como que lo que hacen o como, por ejemplo, también los actores que acá en el rato tienen un pedote que sabe que... Sí, güey. Pero ahí siento que... Un iceberg, ¿no? Un iceberg, haz de cuenta. Siento que ahí sí, sí está como que un poquito más serio el hecho de que cancelen, funden a un actor porque se te acabó la carrera ya, güey. Como Johnny Depp. Ah, sí. Johnny Depp pasó... Que acaba de ganar la... La demanda con la... La Amber Heard. Sí, bueno. Ya es un problema de chisme para chichapoy aquí. Sí. No sé qué dicen, se me olvidó. Sé que tienen una frase de los que están chismeando. Ay, no me acuerdo, güey. ¿Qué pasó? Esto es... Venga la alegría o eso, güey. No, güey. Chisme, ven dañando. Ah, sí, bueno. Venga la alegría es donde vayan. Son lo mismo, güey. Sí, para que se pueda. Pero sí, básicamente hubo una polémica con la morra esta. Amber Heard. Que no la corrieron de... Aquaman, ¿no? Aquaman, no la corrieron de Aquaman. Hubo firma, hubo firma, güey. Para que la corrieran, no la corrieron. Ah, pero al güey de Guardián de la Galaxia, bien que lo sacaron, ¿no? ¿A quién? El director. Ah, el James Gunn. Simón. Que muy buena película, James Gunn, Suicide Squad. No la he visto. No la has visto, no, mames, güey. Tengo que verla. De hecho, tengo un compa que, bueno, no sé si puedo decirlo, pero que me... Puede ayudar a... ¿A qué, güey? ¿Cómo se puede decir sin funar? Trabajan en el cine. Sí, decir, sí. La... No, mi compa. ¿Pero qué, qué, qué? O sea, tengo la facilidad de poder ir al cine cuando yo le diga que, hey, jalas. Ajá. Pero no lo he hecho. No ha sido verla. Ajá, no he ido. ¿Ya no está en el cine, creo? ¿Neta? Creo que no. No puede ser. Está en internet. Yo la vi en internet. ¿En Coana? ¿O ya se fue nada? No, no, sí. Y legalmente. Por ahí. ¿En Coep? En Coep. En HBO. Ahí salió. En HBO, sí, claro. En Amazon Prime, en Paramount. En Paramount Pictures. ¿Qué hay en Paramount? Yo pagué Paramount, güey. Quería ver The Office. Es que, bien chistoso, güey. Sí, es que The Office, güey. Se entiende. Pero, o sea, quería ver The Office. Es que está en Amazon Prime. En Amazon Prime. ¿La ha pasado a Netflix? ¿La ha pasado a Netflix? Ya la van a pasar a Netflix, supuestamente. ¿Neta? Sí, güey. Pero termina de contar tu historia. No, no te interrumpo más. ¿Qué está contando? Ah, quería ver The Office, güey. Ajá. Entonces, supuestamente, para ver The Office, en Amazon Prime tienes que pagar Paramount. Y dije, ching, ¿cómo pagar Paramount? ¿Qué? Para ver. Ajá. Estaba como trangulo. Estaba pagando Amazon Prime para que me digan que... Y lo mismo que dije yo, güey. Lo mismo que dije yo. Pero tenía COVID, güey. Y dije, ajá, no me quiero... Necesito ver algo ya. No estoy como con muerte. Quiero ver algo. Y pagué Paramount, pagué. Quiero sentirme vivo. Pagué el Prime. Lo siento... ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? ¿100 pesos? ¿120? ¿110? ¿100 pesos? Y pagué 80 del Paramount para verla The Office, güey. No hay nada en Paramount, güey. No hay nada. No hay nada. Sí, una pinche película de... Una copia de Shrek. Las que salen en el 5 y esa. Hace cuenta. A las 5 de la mañana, esa, güey. Y fue como que... Ay, chingada. Pero estaba The Office, ¿no? Sí. Pero luego me di cuenta, güey, que metí mala cuenta y realmente yo tenía Amazon Prime The Office. O sea, estaba The Office en Amazon Prime en un principio. Y pagaste Paramount. Sí. No, no mames. Dije, ah, le voy a aportinar a Paramount. No tienes Xbox. En el Xbox cerca estaban haciendo una promo con las plataformas digitales. Tenía uno, pero creo que murió. Yo no lo usé. Dice que me hice PC Gamer. Ya puro PC, obviamente. Puro PC. Puro PC. Yo nomás te he visto que streameas Fortnite. Fortnite. ¿Qué más streameas? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que deja. Es lo que deja, güey. Es lo que vende. ¿Es lo que no... ¿Es que hay diferencia en tus Twitch, en tus directos en Fortnite y en cuando no estás jugando Fortnite? Sí. Sí, güey. ¿De cuánto? ¿Diferencia en qué? Cantidad. Viewers. ¿De viewers? O no ves los viewers en el directo. No. ¿En qué puedes medir las diferencias, entonces? En la interacción con la gente. Ok. Siento que... Bueno, siento que hay más gente cuando estoy hablando cosas porque es como que les traigo chisme y cuando estoy jugando forma es como que ay, pendejo, ¿sabes qué? Pero siento yo que... Que... Sí está chido como que de repente jugar con la gente porque... En Twitch. En Twitch, güey. No, no, en verdad. En Twitch porque pues es un acercamiento más como que tú y yo. Simón, es un bond. ¿Cómo se dice bond? Un lazo. Un lazo entre la gente que me está viendo y como que jugando. Interactuando. Ah, interactuando. Esa palabra, interactuando. Con los subs. Simón, ándale. En 20 minutos hago Twitch. Ándale. Ahí vamos a hacer Twitch, güey, pero... Pero... O sea, no sé. Ahorita no sé ni cómo funciona. ¿Cómo empezaría alguien a hacer Twitch? ¿Cómo empezaste tú, por ejemplo? Sí. Sí, no me acuerdo, güey. Es que tuve muchos problemas para empezar Twitch porque tenía un problema con mi cuenta de Twitch porque al principio si tú buscabas mi nombre no salía. No salía mi canal. Y es como, hey, síganme en Twitch. Y me ponían y no salía, güey. Y yo, puta madre, ¿cómo va a seguir? Y tuve que mandar correo a Twitch y ¿sabes qué? Y me decían, no, ¿sabes qué? Como tu cuenta la creé y pasó como un año para que yo empecé a usarla. Decían, las cuentas que no están con... usándose regularmente se van a dar de baja. Sí. Y yo de que no mames. Y por eso no te encontraban. Y por eso no me encontraban. Pero cuando recién empecé a hacer Twitch se me caían los directos, güey. Se me había el internet, güey. La cámara estaba mal puesta. X. Y lo que empezaba a hacer en Twitch pues era prender la cámara y empezar a hablar. Decir, hey, ¿cómo están chicos? ¿Qué? Just chatting. Ah, sí. Just chatting. Sí, güey. Y ya con el tiempo pues ya las metiendo como que a ver, voy a intentar jugar algo. Voy a intentar ver un video porque también tiene su chiste como que como que capturar el video y que se va bien en el directo porque tú lo ves de una forma pero el directo se ve de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo veo pues el directo así y tú abajo. Ajá, haz de cuenta, bueno, si sabes cómo funciona más o menos el streaming. No. Ah, pues haz de cuenta que usas un programa externo. Por ejemplo, puedo usar OBS o el Streamlabs. Yo uso Streamlabs y el OBS, los dos. ¿Por qué usas eso? Porque una vez uno se me hace muy a veces uno está muy estable y el otro no. No sé cómo funciona todavía, güey. Estoy en eso. Tengo como dos meses haciendo directos. Y haz de cuenta que el OBS lo que hace es como crear una representación de lo que está viendo tu gente. Ok. O sea, yo tengo dos monitores. Casi siempre a huevo necesitas dos monitores. Uno para estar, pues, monitoreando y el otro lo que estás viendo. Entonces, aquí tienes tu monitor y estás viendo lo que estás transmitiendo y aquí lo que estás viendo. Entonces, aquí estar viendo así. ¿Sí se ve bien? Ajá. ¿Me veo bien aquí en la cámara? Sí, el audio. El audio. Porque muchas veces me pasaba que yo estaba jugando bien chingón de acá, todo trabado, güey. Y es como que ¡Ah, no mames! O estaba jugando, güey, y ya no estaba en vivo. No mames. Entonces, son cosas que tienes que ir aprendiendo, tienes que ir como que figurando ciertas cosas y pues con el tiempo. ¿Pero por qué se te acortaba el vivo? Si fuera del internet. Es que no sé, güey. De repente estaba, por ejemplo, viendo un video en YouTube y estaba platicando, reaccionando y de repente ¡pum! Se iba al internet de la nada. Y no podía ver ya YouTube, no podía ver el OBS, nada, güey. Tenía que reiniciar la compu y ya jalaba. Y entra la gente afuera. Sí, ya, ya. Es lo malo porque haz de cuenta que mucha gente pensaba que yo ya había acabado directo. Sí. De repente tenía, no sé, top, no sé, 15, 20 que iba llegando la gente y de repente ¡pum! Se cae y me quedaba con 2, 3. No, no, poco yo. Yo creo ¡Ay, no! Señor Jesucristo reventor. ¿Por qué te la llevaste? Y así, güey. Qué triste, güey. Es una triste historia de mi Twitch. Y ahorita ya sientes que estás, ya lo tienes amarrado, amaestrado. Pues más o menos todavía como que me falta bastante porque sí es difícil, güey. Lo que estaba viendo, por ejemplo, yo no sé cómo hay gente que puede hacer directo, no sé, 3, 4, 5, 6 horas. ¿24 horas? 24 horas, güey, hablando o sacando temas o jugando. Yo, por ejemplo, mi top ahorita son 3 horas. Ok. O sea, yo con 2 horas estoy bien. ¿Y a qué hora empiezas, por ejemplo? Empiezo más o menos como entre 6 y 7 de la noche. Ok. Y duro 2, 3 horas y ya. Y termino y es como que no hablo, güey, no hablo ya, no hablo. Ya hablaste todo lo que dirías que hablar. Ya no hablo para nada en toda la noche, güey. Porque si es cansado estar hablando y hablando y como que interactuando con la gente. Está chido, pero siento yo que tienes que tener como que cierto ritmo. Tienes que acostumbrarte a sacar temas de qué vas a hablar por tanto tiempo, por tantos días. ¿Y cómo lo haces tú en ese sentido? Pues de repente si traigo como que temitas como que, ah, esto está chido para mencionarlo en un directo. Por ejemplo, mencioné cuando me enfermé de COVID, cuando hice algo que me pasó en el banco, cosas así, voy platicando con la gente. Los tatuajes. Sí. O también pongo a jugar de repente, pero lo más difícil siento yo que es mantener a la gente entretenida. Porque a veces que sí me quedo de que, chinga, ¿ahora qué voy a hablar, güey? Cinco segundos y qué voy a decir, qué voy a decir. Ah, el otro día y ya empezó a hablar otra cosa. Sí, cualquier cosa random. Sí, cualquier cosa random. Y la gente como que también está preguntando, va comentando y es como que, ah, sí, ¿cómo está? ¿Y sabe qué? Está chido, güey. Rebotando la info. Ajá, está chido. O sea, te la pasas bien en Twitch y en YouTube. ¿Cómo es la diferencia? En YouTube es... O sea, tienes los temas de Twitch. Ok, lo entiendo. Pero esos también los puedes utilizar tú en tu favor para hacer videos o cómo funciona tu elección de temas para tus contenidos. Pues en YouTube es diferente porque es más como que... En YouTube no es tanto como que yo, como lo que me pasa a mí. Son como que... O sea, en Twitch yo cuento lo que me pasa a mí, a José, como que José Covarrubias. O sea, yo siempre he dicho que en las redes sociales hay como que una versión tuya que está frente a la cámara. En drogas. En drogas y otra versión que está como que... Sobria. Ajá, sí. Con COVID. Yo toqué todo con alcohol, güey. Y haz de cuenta que en YouTube sí soy como que José Estrada. Es como que... Ah, ¿cómo estás? Porque está más fácil. Porque tú vas agarrando los mejores pedazos y lo vas pegando, ¿no? No es como que una línea de que hay un bajón. Un en vivo, ¿no? Y un en vivo. Es más, yo estoy más serio, estoy como que platicando más con la gente y me conocen más a mí. Algo más tranqui. Algo más tranqui. No sé, como que... Ah, sí, como San Isabel. Sí, como que... Simón, porque yo en persona soy muy introvertido, soy muy callado. Mucha gente piensa que soy muy mamón, pero es porque yo soy muy serio, güey. A mí me da ansiedad social, güey. Amsiedad. Güey, tú hiciste eso en un video del 2017, güey. O sea, y todavía lo estás repitiendo. Sí, güey, todavía, güey. No ha cambiado nada de eso. No, pues, poquito más. O sea, a mí me costó... ¿Poquito más qué? Extrovertido, por así decirlo. Sí, a mí me costó mucho hacer videos en YouTube. O sea, empezar a hacer videos en YouTube tomaba fotos. O sea, ahorita que una foto, por ejemplo, que suba a Instagram, como que así, en pose. No, güey. Antes era como que, no, güey, quítate, no quiero fotos. De hecho, Instagram yo la abrí para empezar a hacer YouTube. O sea, ¿cuál es la...? ¿Para llegar más rápido a la gente o en qué sentido? Pues sí, es como que una... Otra línea de entretenimiento para la gente. Otra rama. Otra rama. O sea, nomás subes, ¿cómo se puede decir? Historias y fotos tuyas. Sí, sí, sí. Nada de ningún clip ni nada. De repente subo clips, de repente... Antes sí lo hice más. Hacía como que clips o subía como que los mejores momentos de un video. Pero vi que... No, pues a la gente le vale. La gente está sin Instagram. Sí, es como que... Ah, sí, ya. Nomás estoy aquí para ver mi crush ya. Simón, ajá. Y pues yo no soy crush de nadie. Eso nadie me ve en Instagram. Cállate, güey. Sí, ya tenía que ver tus... Güey, ¿cómo te llamas, güey? ¿Cómo me llamo? Sí, porque... Ah, es cierto. Es algo que no menciono nunca, güey. Porque hay gente que viene y no se sabe mi nombre. Y está bien interesante Danilo. Simón. ¿Qué está ahí, Memo José? Ah, top ese, carnal. Panas. José Danilo. José Danilo. Ah, fíjate. A que veas, no somos tan diferentes tú y yo. Es cierto. De hecho, también tenemos una carrera los dos. ¿Cuál, güey? Yo estoy estudiando arquitectura. Estoy a punto de acabar. Tú ya terminaste, me imagino. Sí, sí. Tomás que todavía no tengo el título por ahí. El título no existe. Son los papás. Es avaricia el título. Fíjate que está hablando de eso hoy que me ha servido en mi área laboral. Me ha servido más... mi como carrera en YouTube, güey. Que el título, güey. ¿Por qué? Laboralmente. Laboralmente hablando, güey. Pero, a ver, contexto. Por ejemplo, una agencia o que me piden un estudio de de diseño que de repente me habla y no quieres trabajar para aquí o quieres editar ciertos videos y es como que, ah, sí, y así. Pero de la otra carrera no me ha llegado nada, güey. Yo en su momento sí dije voy a sacarle jugo a mi... a mi título. Sí. Y acá hice el C, baby, chingona. Nada, güey. Sí vi un video que tiene acerca de cuando te fuiste a hacer tus prácticas. ¿Cómo estuvo ese rollo? La neta que zarra. ¿Qué pido? ¿Cómo se pasaron? O sea... Fue como que, vente a Tijuana. Aquí te vamos a hacer tus prácticas. Y ya me fui en camión 24 horas porque llevaba todo mi equipo, güey. No, no, madre. Llevaba todo mi equipo, güey. Mira, parecía... Esos güeyes que andan en el desierto con todas sus cosas, güey. Mochilero. Ajá, mochilero, caminando, güey. Sí, comiendo sándwiches. Ándale, haz de cuenta, güey. Croquetas para humanos. La neta que eso de croquetas para humanos tiene que salir en el futuro, güey. Ya sé, güey, que estaba esperando otro día. Tiene que salir en el futuro, güey. A lo mejor si hay, güey. ¿Quién sabe? ¿No has probado la comida militar? No. ¿Tienes un video de eso, güey? Sí, te recomiendo que lo pruebe. ¿Qué es la comida militar? Es como que comida con mucha proteína. Como los astronautas, me imagino, también, ¿no? Sí, güey, pero más que está... Está muy mala. Pues... Sí, entonces... Entonces es militar, güey. Sí. Fue lo que dije, o sea, no tiene que saber rico. Solo tiene que darte energía. Solo tienes que comértela. Sí, güey. Para vivir. Sí, sí, sí. Te recomiendo que un día lo pruebes. ¿Te vas a hacer un video tú de eso, güey? Ok, vamos a hacer un video. Lo puedes conseguir en internet. Guarden este tuit. No legalmente, pero pues puedes conseguirlo en internet. Ok. Ahí te pasa el link. O comida de gente que va a la Antártida o cosas así. Sí, sí, sí. Está chida, está chida. Pero sí, a lo mejor y termino comiendo eso Por ejemplo, yo comí albóndigas. También puedes pedir un taco. Puedes pedir un bistec. Puedes pedir sopa de huevo. O sea, tiene muchas cositas que puedes pedir. Pero militar. Ajá. O sea, todavía tienes variedad para pedir, güey. A la madre. Está chido, está chido, güey. Qué finos me salieron. Sí, sí, sí. Pero es militar de dónde? De Estados Unidos. Ok. Con razón. Hasta ahí. La comida militar de aquí debe ser... Tacos. Tacos. Y una tostada. Tacos y una tostada. Bueno, estábamos hablando de tus videos de YouTube. No, de tu carrera. ¿De qué? Comías comida militar. Comía militar, güey. ¿Tú has ido a Tijuana? ¿Eh? ¿Has ido a Tijuana? No. Tijuana es enorme, güey. No tiene fin. Yo iba... Hubo un tiempo que iba cada año. Fui como nueve años seguidos. Y nunca la recorrí toda, güey. A la madre. Es inmensa, güey. Y luego no hay ley. No sé qué pasa con Tijuana. No hay ley. Yo nunca vi un tránsito, güey. En México hay ley. ¿Usted? Sí, aquí está. Pero no se veían policías. Chotas. Ajá. No se veía, güey. Y luego matan gente todos los días. Ok. Pero ya no los reporto. Es como que, ah, otro. A mí me tocó ver dos muertos y me tocaron... No manches. Dos balaceras. Allá. Allá. Sí. ¿Eres de aquí tú? Sí, soy de aquí. ¿Y aquí cuándo te ha tocado ver en toda tu vida? Me ha tocado dos balaceras y un muerto. A mí no me ha tocado... A mí me ha tocado como tres balaceras. Las de los cuartos. ¿Y la vez del Chapo cuenta? Pues sí, fue general. Ok. Sí, pues bueno. Cuatro. Cuatro, por así decirlo. Pero nunca me ha tocado ver algún muerto. Te falta Sinaloa. Sí, me falta. Me falta barrio. Te falta barrio, güey. Me falta barrio. Me falta ese callo de Sinaloa. No, pero así es feo, güey. Pero, o sea, fuiste y llegaste a Tijuana. Ya tenías de dónde llegar. Sí, yo tenía una tía allá que ya se vino. Y me quedé con ella. Y era como que... Aparte que donde vivía ella era como que a los... A la orilla de Tijuana. ¿Playas? Por ejemplo, no. Palabra. Palabra contrario. Ok. Y hazte cuenta que, por ejemplo, güey. Para que veas la dimensidad de la ciudad. De donde vivía mi tía. A una plaza. Que era como la macro, la gente que conoce. Duraba tres horas, güey. El camino. De ida, güey. No mames. Tres horas. Tres horas. Tres horas, güey. Pero era por el tráfico o es por la distancia. Por la distancia y el tráfico. Allá tienes que manejar así, güey. En chinga. Porque si no, te remanga, güey. Sí, güey. Pero sí, güey. Tres horas. Es como Ciudad de México. Pero en Ciudad de México siento que hay como que mucha gente. En Tijuana no. Sí hay mucha gente, pero está como que más distribuida, siento yo. O sea, es raro cuando hay un embotellamiento y cosas así. Ok. Pero Tijuana sí está inmensa, güey. Tiene sus partes bonitas como todo. Pero igual está fuerte, güey. Está fuerte. Sí, es como que todavía hay como que barrios. ¿Cómo Sangre por Sangre? ¿Se ha visto de Sangre por Sangre? No. ¿No ha visto de Sangre por Sangre, güey? ¿Qué te pasa, güey? Me vas a hacer una lista. Haz una lista, güey. Por favor, güey. Está en YouTube. ¿Cuál que dije que no vi ahorita? Su Size Squad. Su Size Squad 2 y Sangre por Sangre. Sangre por Sangre. Tienes que ver a Sangre por Sangre, güey. Es cultura general pop. ¿De qué director es? Año, referencia. Ah, es vieja, güey. Contexto. Es vieja, güey. Es Fight Club, así, de esa camada. Sí, dura tres horas. Ok. ¿Te gusta? Sangre por Sangre es más el doblaje mexicano. ¿Qué pasa, carnalito? ¿Quiénes son los...? No sabes tampoco. No sé, güey. Pero es muy vieja la película, güey. ¿Está en YouTube? ¿Está en YouTube, güey? Sí, ¿veneta? Era yo. Ok. Ahí está, güey. Vamos a hacer un video reaccionando. Sí, sí. Tres horas, güey. En Twitch. En Twitch. Sí, bueno, ándale. Pero sí, llegaste a Tijuana y llevabas todo tu equipo. En ese entonces, ¿tu familia ya sabía que hacías contenido de internet? ¿Qué te decían o qué? Sí. Sí, como que les traté de explicar. Porque igual mi papá siempre me han apoyado, güey. Lo que sea, siempre me apoyan. Si les explico bien de qué se trata... ¿Tus tatuajes está bien? No, fue una chinga de tatuajes. ¿Te tatuó a la diabla por casualidad? No. No. Me he dicho, solamente a todo este. Ok. Y las... Simón. Por flecha. Luego próximamente por ahí vamos a hacer una cita. Que tengo un episodio con ella. Sí, lo vi. En su momento. ¿Hace cuánto tienes con eso? Hace como un año lo saqué. Sí, tienes rato haciendo potos, ¿verdad? Sí. Es el episodio más visto, güey. Tiene como un año. ¿Neta? Sigue teniendo visitas al día de hoy, güey. Sí. No sé cómo le hace. Está chido. La magia del cine. Está chido. Sí, lo vi. Está interesante. Es que está chido lo que hace Mery, güey. La neta. La neta está padre. Me gusta su estudio. Está chido. Y también baila y así. No he ido al nuevo. Tú ibas al que estaba... ¿Dónde estaba antes? Acerca al McDonald's, ¿no? Donde estaba Maricos. Maricos. ¿Dónde estaba? Ahí está, güey. Ah, está. Ah, está cierto. Pero bueno, nos estamos yendo mucho del tema. Pues tú te vas y pagas. Tú hacías contenido, ¿qué? Y tu papá lo hablaste bien y todo el rollo. Sí, le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. No, o sea, realmente a ellos no les iba a tener como que un contratiempo en algo. Porque yo realmente, pues, hacía la escuela. O sea, antes de lo que hacía para hacer contenido en internet, que lo hacía más, como que más seguido. Era, llegaba a la universidad, me medio bañaba y atrás a grabar. Sí, güey. Y ya editaba toda la semana. Pero realmente no hubo como que, como que algo que chocara, pues. Con ellos. Con ellos. O sea, yo les comenté más o menos, hey, quiero hacer esto. ¿Y cómo la ven? No, pues, está bien. ¿Qué ocupas? No, pues, esto ya lo tengo. Ah, bueno. Y ya, por ejemplo, ahorita que empecé a hacer Twitch, igual les digo, hey, ¿sabes qué? Voy a estar en el cuarto dos, tres horas. Si me escuchan hablar, me estoy quedando loco. Todavía no llego a ese punto. Sí. Pero, pero estoy hablando con la gente, sabe que, ah, ok. Y ya me, 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 me ayudan. Siempre me han apoyado, la neta. De repente me preguntan de qué, hey, no vas a grabar hoy. No vas a, a, a hacer directo. Porque a veces, sí les digo que, hey, no van a salir porque quiero grabar algo. Y muchas veces, sí, sí me da cosita que me estén escuchando decir idiotezas o gritando. Y la gente ahí es medio incómodo, pues. Sí. Y cuando estoy, cuando estoy solo, es como que, ah, sí, ya. A gusto. A gusto, digo todo lo que quiera y sin contratiempos. No te da ansiedad ver que la gente vea tu contenido enfrente de ti. O no, enfrente de ti, pues. Pero, por ejemplo, si alguien llega a tu familia y se pone a ver, ah, me vamos a ver este video. Sí, güey, me da pena. Yo, de hecho, güey. Me hagas súper cosa, güey. Yo, de hecho, cuando subo un video, ya no lo veo. O sea, ya. Tomás lo editas y ya no lo ves. Lo edito, lo veo dos, tres veces para ver si está todo bien. Lo subo y ya no lo veo. Hasta el tiempo después. Y lo veo en mi computadora guardada. No me meto al. Al link de YouTube. Al link. Me meto dos, tres días para ver comentarios de que, ah, si le gustó. Y ya. Pero no lo ves porque ya dices, ya. Me da cosa, güey. Me da cosa verlo. Aparte, a ti no te pasa que te asqueas verte. Sí. Todos los días, güey. En el espejo todas las mañanas. Entonces, asco. Amanezco y yo. Me falta odio. Me falta odio. Simón. Pero, o sea, por ejemplo, ¿cuánto tardas editando un video? De una a dos horas, algo mucho. ¿Neta? Uy, está loco. Es un formato largo, güey. Y es el episodio completo. O sea, también hago los clips. Ah, sí, cierto. Ay, la madre. Sí, es una chamba, güey. Sí, es una chamba. Sí, sí. Yo diría que en total la edición de todo, unas tres horas. Tres horas. Esparcidas en la semana. Pero sí, el episodio completo sí lo tengo que hacer en ese de una a dos horas. Simón. No es tanto. ¿No? Yo duro unas... Por video, ahorita en promedio, duran unas diez horas. ¿Por video? Doce horas. ¿Por toda la edición que le metes o qué onda? Por toda la edición que le meto porque... O sea, no es como que la gran edición y sabe qué, pero... Pues te estás dado. Sí, por ejemplo, grabo, no sé, una hora. Y de esa hora tengo que recortarla. A veces tengo una hora grabada y termino en ocho minutos. A ver, por un ejemplo de eso. De una hora. Con todo y errores o... Con todo y errores o, por ejemplo, de que... O sea, yo para grabar un video no escribo como que un guión. Ajá. Tengo como que ideas. Ok, ok, voy a hablar sobre esto, por ejemplo. Y empiezo como que aquí. Tengo... La... Por ejemplo, para hacer un video, mi proceso, para así decirlo, es como que ya tengo el tema principal, ¿no? Sí. ¿De qué quiero hablar? Y quiero hablar, no sé, por ejemplo, de la comida de hoy. Que... Ok, tengo la comida de hoy. Entonces, ¿cómo voy a abrir ese tema? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estirar? Para que dure ocho minutos, diez minutos, o doce, quince minutos. Sí, mon. Entonces, haz de cuenta que tiene idea principal. Tienes como abrirlo y vas sacándole como que te mitas. Ok. Comida de hoy, ok. El McDonald's, los sellos, los personajes, el agua. Y tú vas, 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 vas. Sí, mon. Que ahorita están los princesas de... De McDonald's. Ah, sí, ok. Ah, pues, así cosas así. Pues van saliendo y como que las metiendo. Entonces, muchas veces lo que yo hago es improvisar en los videos. Muchas veces se nota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... Muchas veces como que no va con el ritmo del video. Es algo que he aprendido a lo largo de los años que he estado haciendo videos que tampoco llevo mucho. ¿Pero cómo sería? ¿Has amplificado eso? Por ejemplo, de que se nota más cuando estoy como que con guión a sin guión. Hago improvisado. Me siento como que más cómodo haciéndolo improvisadamente que como que con guión. ¿Pero lo notas tú o lo nota la audiencia? Lo noto yo. La neta, la gente creo que no lo nota. Pero yo sí lo noto. Se nota cuando estoy editando y subo el video y tengo el video completo. Es como que en esta parte se nota así. Y te da ansiedad no verlo. Y es como que no lo puedo, voy a grabar y ahí está, lo voy a subir. Sí. Y muchas veces, por ejemplo, que estoy grabando y no sé, y como que de repente digo, aquí estaría chido que dijera esto. Necesito esto, esto y esto. Ok. Y lo empiezo a grabar. Y como que agarra, va agarrando forma, agarrando forma hasta que ya queda completo. Y ese proceso me toma, no sé, 15 minutos. Sí. Y son 15 minutos de video que tengo ahí y lo toque recortar y te, 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 te. Es un show. Pero está chido. ¿En qué editas? En Premiere. En Premiere. A lo de Premiere. Calidad, precio. Sí. Ahí yo también edito. ¿No te pasa que, o sea, que de repente ves un video viejito y dices, güey, qué asco? Todo el tiempo, güey, todo el tiempo. ¿Qué tan viejo es viejo para ti? O sea, ¿qué tanto dices de este video, de hace dos, o de hace uno, o ayer? De hace, creo que mis videos de hace dos años. Dos años. Son como que, ah, todavía no agarraba la forma de lo que quería hacer. Por ejemplo, antes yo quería hacer como que un formato más Juan Pazurita. Un formato más Sebastián Biálogos. Nunca he habido Juan Pazurita. Ah, pues son como que videos más, eh, más de que, hey guys. Sí, o sea, más de que, más movido, más de, o sea, más de mí. No tanto como que. De ellos, pero esos son tus referentes. Sí, y de ahí como que fui agarrando forma. Dije, ah, ok, voy agarrando como que cierto, cierto estilito de ciertas personas. De lo que me siento yo más cómodo, de lo que me gusta ver. Y empecé a como crear un formatito, pues, de lo que hago. Que no es un formato que ahorita en YouTube, la neta, ya no se, no se ve. No se ve tanto. No se vende. No se vende tanto exactamente. Pero, o sea, ¿por qué le tiraste ese formato entonces? Porque me gusta, porque yo realmente en YouTube lo que hago es porque me gusta. O sea, yo empecé a hacer YouTube porque, porque me gusta, porque me gusta crear contenido. Me gusta como que tener una idea, plantearla y que la gente la vea y que le guste. O sea, yo no estoy porque, ay, quiero ser famoso, ay, quiero dinero, ¿sabes qué? Pero, pues. Pero también, de la mano, ¿verdad? Pero no es como que mi... Siento yo que si quieres empezar a hacer contenido en internet, en YouTube, más que nada, no te tiene que importar tanto la fama o el dinero. Porque mucha gente sí me ha tocado ver de que, hey, quiero hacer videos en YouTube, pero quiero ser famoso, quiero tener dinero, ¿cuánto has subido videos y ya monetizo? No, mi hijo, te falta un show recambio. Llevo un año y todavía no he monetizado, güey. Y ha cambiado las reglas otra vez de YouTube. Sí, güey, es un show. ¿A ti cómo te tocó al empezar las reglas? ¿O no veías eso todavía? Sí, sí veía las reglas, güey. Por ejemplo, para monetizar un video, para monetizar tu canal, tienes que tener mil suscriptores y como... Creo que eran 400 minutos vistos, algo así. Ok. No recuerdo. Ahorita son, creo que 4 mil horas, güey. ¿Neta? No mames. Y mil subs. Ay, yo sí, ya tengo monetizos de todos modos. Pero, por ejemplo, ahora está más chido, porque antes YouTube lo que hacía era como que, ok, tengo este video y lo subo. Ok. Pasa, no sé, 15 horas y de repente, hey, tiene copyright. Hey, hiciste esto. Y es como que, ah, pues ya lo subí. No, pues ni modo, túmbalo y voy a subirlo. Y ahorita es, lo subes y te preguntan, hey, ¿tiene contenido de esto? Tiene de esto, tiene de esto. Ya, ok. Y si ya que lo filtraste todo y no tiene nada, está limpio, ok, ya lo puedes subir. Que también está chido, porque también hay mucho contenido en YouTube que antes era caca, güey, la neta. O sea, antes era muy, muy... Estaba más chido porque no tenía tanto filtro, pero se entiende porque, pues, llegó más gente. Hay más dinero, hay más... ¿Qué es negocio, güey? Hay más patrocinios, güey. Claro. Ya no están las networks tanto, pero igual están por ahí. Igual eran una estafa, la mayoría de ellos. Sí, sí, me ha tocado escuchar muchas veces malas... Sí, a mí me gustaba mucho un canal de contenido que se llamaba Mox. El Mox, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba su canal, güey? What the fuck? What the fuck show, sí, güey. What the fuck show. Ese güey no sé qué pasó con él, güey. Pues lo tumbó YouTube, güey. Ya no podía subir nada de ese contenido. Pero subía en Facebook, ¿no? También. Ah, no sé. Sí me tocó verlo en Facebook a veces. Sí. Porque ya no lo he visto. No, pues es que YouTube lo acabó, güey. Pues lo que hacía era hacer reviews de videos comentando por encima. Era como que reacciones, ¿no? Sí, pero pues ya... Y eso ya tampoco se hace, güey. Sí, o sea, lo que decía el vato este era que subía un video y pues decía... Había un video de que un vato que no sabía ni qué... O sea, un vato X, pues lo subió y dio risa y se hizo viral. Y el vato X pues dijo, ¿sabes qué? Pues lo voy a vender. Y llegaba la gente de que, hey, este video tuyo tiene tanto, véndemelo. Y el vato lo vendía y pues ya reclamaba todo el copyright y toda la gente que hacía reacciones a ese video. Ajá, no sabía, güey. Sí, güey, haz de cuenta. Ahorita mi hermana, güey, saca un video probando sabritos. Simón. Y ya, sale algo cagado, se hace medio viral y hay chico de gente reaccionando a él. Y mi hermana dice, bueno, pues me llevo esta oferta de un vato y lo quiero vender. Simón, lo vende. Lo vende y el vato dice, ¿sabes qué? Voy a meterle copyright a todos los videos. Y voy a hacerme un millón. O sea, es una mafia YouTube, güey. No manches, no sabía eso, güey. Es una supermafia, güey. Es el lado oscuro de YouTube, güey. El lado oscuro de YouTube. No manches, no sabía eso, güey. O sea, está Dross y luego está el lado oscuro de YouTube. El lado oscuro de YouTube. Que me metí al Twitch, al directo que estabas haciendo, reaccionando a... A Dross. A video de Dross de esta semana. Sí, güey. A mí no me gusta ver videos de miedo, güey. Pero Dross no es miedo, bueno. ¿Sabes qué? En veces. Es que no es tanto miedo de lo que hace Dross, pero el ambiente que te hace tener... El soundtrack. Ah, sí, güey. Es como que de repente... ¡Ting! La toneta. ¡Ah, Dross! ¡Ándale, güey! Es como... ¡Ay, no me veo! ¿Qué le voy a hacer? No se conoce una noche, güey. No. Si no se conoce una noche. Yo tampoco, güey. Ya es masoquismo esa madre. Ya de repente los veo cuando digo... La gente que quiere que vea... ¡Ay, a ver videos de Dross, ya de Dross! ¡Ah, ok! Dross. Dross Rotsank. Y me pongo a ver otro monitor porque lo tengo más chiquito. Ahí dame el miedo. Y lo pongo así chiquito, güey. Así lo veo. O sea, me voy a voltear para allá, güey. O sea, lo tengo aquí grande, pero estoy viendo para allá. Digo, no, eso no, ni madre. No va a salir nada aquí, güey. No, sí. ¿Qué pedo? Sí, 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 sí. Mucha evolución. El Dross también es un vato que ha sabido como que mantenerse, güey. Porque ese güey tiene muchos años. Imagínate para que no se te acaben los temas de terror, güey. Sí, exactamente. Y esto te va sabiendo cuántos subs tiene. Tiene como veintitantos millones de subs. Y tiene dos canales. Tiene dos canales. ¿Cuál? De Dross. Uno que se llama Los Vlogs de Dross. ¿Y qué hacen Los Vlogs de Dross? Los Vlogs de Dross. ¿Pero de qué, güey? Pues habla acerca... Bueno, se hizo mucho viral los videos que tiene acerca de su pez. ¿Un pez? Ah, tiene un pez. ¿Y qué? Pues nada, güey. Sí, le da comida y se supone que el pez es bien culero con él y la madre. Ah, ¿neta? Es una historia, pues, de ese pedo. Ah, ok, ok. Pero sí, güey. Al principio me acuerdo que Dross... Bueno, para empezar la historia de Dross es que empezó en un vlog. Y pues luego tenía como que este... Esta comedia, por así decirlo, cruda. Ajá. Donde tenía varios personajes que era el troll. Ajá. El más icónico de ahí, güey. Que se ponía una sábana encima. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo, güey. No, no, no. Sí, güey. Tenía... Es como el Rubius, güey, que tenía Lust. Ah, sí. Y tenía otros personajes. Yo era más de Rubius, pues, del... Sí, güey. El Rubius se va a ganar. Sí, güey. Yo empecé a ver el Rubius porque unos compas empezaban a consumir YouTube antes que yo. Y también veían a Smosh y la madre. Uh, hace como lo que 2008. Sí, pues, con ver a Smosh, güey. Sí, la neta, Smosh, otro rollo, güey. Sí, sí, sí. Otro rollo. Todavía existe, pero... ¿Todavía existe, Smosh? Sí, güey. Pero ya no son los originales. Ah, no, pues, sí, güey. Pero para mí Smosh es Anthony Padilla y... Ah, sí, sí. Cuando eran ellos dos nada más. ¿Cómo se llama el otro güey? Juan. El Anthony y el... No me acuerdo, güey. Y el... ¡Puta madre! El otro vato. No me acuerdo, la neta. Pobrecito. Si está viendo este video... Tú sabes cómo te llamas. Tú sabes cómo te llamas, exactamente. Sí, sí he visto los videos de los Smosh nuevos. Pero ya... Ya no es la misma, güey. No, no, no. Ya se siente como si estuvieras viendo videos acá de... X. Simón. Como los de comedia que están sacando ahora los... Los creadores de contenido. Como el vato que llega fumando... Que llega a decir... Ahora sí se va a poner chido la madre así. ¿Cuál? Sé que tienen un nombre, güey. No sé. El vato que se hizo viral que ahora... No, no. Ahora sí no es chido. El vato que se hace pasar por... Por un... Militar, una madre así. Ajá. Que llega a inspeccionar cocaína de una... Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo es, güey? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Ago de Roadster? No. No me acuerdo. Es que tiene raro nombre, güey. Son dos palabras. Pero sí sé quién dices. Esos güeyes, haz de cuenta, sí. Que están pesados esos vatos también, güey. De hecho, van a sacar una serie acerca de ese güey. O una serie de videos. Es que le pegó y más hizo ese video, güey. Sí, vale, madre. Y sí, le pegó... Por el personaje ese, el policía. Sí. Tiene varios videos con ese personaje, güey. Y todo está bien chingón ese vato, güey. No los he visto todos. Te lo recomiendo, güey. Le quedó perfecto el papel a ese güey. Así hay gente que pega por un personajito, güey. Y ya, luego lo ubicas por ese, güey. ¿Quién más ha pegado por eso? Yo no. Por un personaje. Simón. Sé que hay chingo de gente, güey. Es que sí hay, pero no me acuerdo, güey. Se estará mintiendo ahorita en la tapa. Pues está el güey este que hizo la parodia al senador de... Ah, el Barco Polo. De Monterrey, Simón. Ahorita trae al Muñoz. Simón, literal. Al dar los millones. Simón. Al dar los millones y al creativo. Al... Al... Insertivo es otra cosa. Van, censúrenlo. Sí, 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 sí. Asertivo, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué más consumes tú de redes, por ejemplo? En redes consumo, pues, lo básico que YouTube, Facebook. Pero sea, de creadores. De creadores. Fíjate, casi no consumo mucho, güey. Por ejemplo, de creadores, consumo, pues, de repente a Auronplay, a Fede Lobo, Rubius, a Misa, a... ¿Qué más veo, güey? De Top Comics. Y... Y ya, güey. Y ya. Es lo que veo, de repente. Pero ninguno de esos... O sea, no... Franco Scambia también, de repente. ¿No tienes tus... ¿Cómo se podría decir? Tu contenido que ves para inspirarte de... O lo buscas así, dependiendo de lo que buscas. Pues, de repente... Es cuando yo empecé a hacer videos así, de ese tipo. Me di cuenta que el contenido que a mí me gustaba, el contenido que estaba haciendo, por ejemplo, Rubius, Wismichu, el Misa Sinfonía, el... Auronplay. Era como contenido que decía que... Este contenido está chido, voy a intentar hacerlo. Pero de mi forma, pues, de mi forma de ser. Por ejemplo, antes el contenido que subía Rubius, que era como que más... Por ejemplo, haciendo experimentos. Sí, güey. Dije, este video lo quiero hacer yo. Y también lo hice. Sí. Entonces, me gustó mucho hacer ese tipo de contenido. Dije, este tipo de contenidos es con el que yo me siento más identificado. Y, pues, me divierto hacerlo editándolo, güey. Porque a veces que sí grabo videos y es como que... Ah, está chido, pero ahí va. A veces que tengo que termino de hacer un video, de grabarlo. Y digo, ya quiero editar este video para poder subirlo. Sí, güey. Y así me pasa yo. Tengo un chorro de episodios grabados. Y ya quiero sacar todos, güey. Porque están bien elegantes algunos, güey. Sacas uno por semana. Y digo, sí. Sí, porque si no me muero, güey. Sí, sí, sí. O sea, no mames, no puedo la carrera y esto no es de Dios, güey. De hecho, ahorita andaba bien apresurado porque hoy subo episodio nuevo. Ah. Y como hoy cambié la imagen del canal y todo el pedo. Ah, sí, vi que subiste una foto así de... Sí, Simón. Tú como... Un dibujo digital. Ah, sí, sí. Está chido. Yo lo hice. ¿Te lo hiciste? Sí, bueno. Calidad. Cam, cam, camba. Ahí le puse camba y... Camba gratis. Camba y luego puse cotizaciones de camba. Sí, bueno. Güey, ¿qué pasa con esos vatos vendiendo cotizaciones de camba a 150 barros? No, pero lo peor es que la gente lo compra, güey. No puede ser, no puede ser. Hay gente muy maldita en el mundo, la verdad. Y si hay un mercado, ¿lo vas a vender, güey? Claro, güey. Que está mal. Pero si tu abuelita te quiere comprar un tutía o un puesto de tacos. Ey, tía, ¿tengo este lago? ¿Cuánto? Sí, se te hace un video viral, güey. Alguien te lo quiere comprar. Sí, güey. 200 bolas. Ahí está. En el sentido de todos los videos que subes, ha habido algunos que tú dices, este video está bien elegante y no pega. Y al revés, que digas tú, pues, ya, y luego ves que tiene más vistas que el que tú tenías la fe. Sí, de repente sí. Por ejemplo, hay un video que, por ejemplo, el video que hice del laboratorio. Me gustó mucho ese video. Y no tiene tantas vistas como quisiera. Y hay videos bien idiotas, por ejemplo. No es de idiotas, pero es un video más fácil de hacer, por ejemplo, reaccionando a infieles. Sí, bueno. Que es un formato que ya casi no se usa, pero pues está fácil. Nomás eres tú reaccionando y de repente metes un chiste. Y a la gente le gusta y pues lo vas a seguir haciendo. Por ejemplo, también un video, el video de... El que hice con Misa. El de Retos. Creo que es mi video favorito. Y dije, a este video le va a ir muy bien, siento yo. Porque quedó muy cagado. Y lo edité, siento que... Ese video, güey, quería que quedara tan bien que lo edité como tres semanas, güey. No mames. Tenía un chingo... Hay muchas cosas que no... El commitment. Sí, güey. Hay muchas que no metí. O sea, lo tenía determinado. Y decía, siento que le puedo meter algo más. Y atrás le metí algo más. Y ya lo tenía ahí. O sea, no lo veía por dos días. Y otra vez decía, quiero verlo otra vez. Y lo veía. Y dije, no. Todavía puedo sacarle más jugo. Sacarle más cositas que metí al equitarle. Y ya pues al final quedó como quedó. No sé si lo has visto. Ya en un punto dijiste, qué asco ya. Me asqué a editarlo tanto. Nunca voy a terminar de editarlo. Así ya que salga. Sí, sí, sí. Sí, porque poseerá un video con Misa, güey. Con Misa. ¿Cómo lo conociste a él? A Misa él lo conozco porque Maffer, su novia, iba conmigo a la universidad. Bueno, el mismo edificio, por así decirlo. Hay una facultad. ¿Eh? La facultad. La facultad. La facu. La facu. En la huaneca. La facu. La facu. Éramos vecinos de salón. Sí. Y pues ahí hicimos amistad y pues platicamos saliendo. Y pues salió que era novio de Misa. Y yo siento que creé una relación chida con Misa. Misa es un amor de persona, güey. Desde que empezamos a hablar, siempre me trató muy bien. Me cayó muy bien el güey. Siento yo que tenemos una bonita relación, güey. Nos vemos de vez en cuando. Aunque sea contrabando. De contrabando, si ahorita no se puede, güey. No, pues no. Y pues sí. Ahorita sí, sí. Sí es un güey muy... Yo siempre lo he admirado, güey. A ese güey. Siempre le he dicho, güey, ¿sabes qué? Te mamaste con el video que subiste. Porque a veces... Yo veo esos videos, güey. Los veo para ver cómo chingados editó ciertas cosas. Por ejemplo, hay cositas que digo... No sé cómo lo editó, güey. Sí, güey. Cuando de repente tiene algo y explota. Ajá. O por ejemplo, el último video que salió. No sé si lo viste. ¿De cuál? A lo mejor sí me tocó. Su video de... Ay, no recuerdo cómo se llama. Pero supone que él está en una mesa. Y le pega un chingazo. Y sale a otro Misa. Ah, sí, güey. Y es como que... ¿Cómo hiciste eso, güey? No sé. Sí. Y ya pues me... De repente sí le pregunto. Ay, ¿cómo hiciste esto, güey? Y me dice, ah, ¿qué me fue de esta? Ah, ¿qué? Sí, güey. Porque este güey... Lo que tiene es que es muy bueno editando también. Vale, madre. La parte de que... Lo que siempre le... Se la estoy cremando en Misa, pero sí, güey. Ah, pues está bien, güey. Es mi... Ay, a cada rato yo menciono mis referentes y todo. Simón. De que él... Siempre lo que le he admirado mucho es que sus ideas sabe como buena... Sabe una buena forma de plantearlas. Sabe plasmarlas. Plasmarlas bien. Así como lo piensa. Lo hace. Yo, por ejemplo, he intentado a veces de que... Tengo esta idea y la quiero... Ya que la veo en video, en papel, es como que... No quedó tan chido como pensé. Y ni modo, ya lo voy a subir así. Sí, güey. Y es como que un pro y error de lo que está haciendo. Es que es un proceso de crecimiento, güey. Sí, sí. Igual a lo mejor él tampoco se sentía como... O bueno, tan acá con lo que sacaba al principio. Simón. Que al principio también sacaba rol... Hacía más canciones de temas que le gustaban. Sí. Más que videos, por así decirlo, para entretener. Sí, es que él también toca muchos instrumentos, güey. Y entonces canta y toca y también sube rolas. Creo que él empezó haciendo rolas en internet. Sí, empezó haciendo... Yo lo conocí por eso. Ah, pues... Porque empezaba a hacer rolas y un copio me decía... Güey, ve esta rola de Pokémon. Ah, sí. Y yo, qué, a ver, ¿quién es? Y ya tenía como 10 mil seguidores en ese entonces. Y yo, ah, está chido. Sí, sí. Es el mismo. Y ya empezó. ¿Cómo evolucionó, güey? ¿Cómo crees que haces evolucionar tú, por ejemplo? O sea, ¿qué te ves haciendo de futuro? Ya hablando más de ti. Más de mí. Simón. ¿Cómo te ves en cinco años? O ahorita estás... No, no, qué mamada. O sea, ¿tú ahorita tienes alguna propuesta de cambio en tu contenido? ¿Te gustaría intentar ciertas cosas? ¿O te sientes cómodo ahorita con lo que tienes? Pues ahorita lo que estoy entendiendo más es en Twitch. O sea... Ok. Sí, pensé en un punto como que empecé a subir, por ejemplo, videojuegos a mi canal. Pero siento yo que no... Es un contenido muy diferente al contenido que estoy como que subiendo. Podría ir de la mano, pero no es un contenido como que... Como que... Coherente. Coherente y no iría mucho de la mano. Entonces, por eso como que dije, ah, voy a empezar a hacer Twitch. Y en Twitch a lo mejor sí puedo meter un poquito más de... De contenido de ese tipo. Por ejemplo, yo también he pensado, no sé, contratar un editor. Que está... Está... Está muy... Muy práctico. Tú como que haciendo un directo. Y que un güey te esté viendo. Saque los mejores momentos y te den tu video. Simón, y lo subas a YouTube. Lo subas a YouTube. Pero no siento que será como que muy orgánico para mí. Por ejemplo, yo a mí me gusta... Todo lo que subo, lo hago yo. Tú vas a meterte en todo. Sí, yo meto mano en todo y así hasta que a mí no me guste, lo voy a subir. Si no me gusta a mí, no lo voy a subir. Estaría padre que se sacaran un video así como... Los que hacen de Auronplay, por ejemplo. De que... ¿Cuál? Auronplay hablando mal de algo. Que sale todo cortado. Ah, sí, sí, sí. No, no me acuerdo. Tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Una mala entrevista. Algo así. Pero es que no es entrevista porque es un directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la peor entrevista de... Algo así, ya sí. Sale tirando mierda, pero son por escortes. Sí, sin contexto. Estaría chido, Simón. Estaría chido, o sea, es uno de esos. Sí, será chido. Ya será después. Yo también he pensado en contratar a alguien para que me ayude a editar, pero más que nada los clips, güey. Yo no tengo pedos editándole el video completo, ni dándole los clips para YouTube, por ejemplo. Pero así de que meter el formato de Insta, de Facebook y TikTok y subir los Reels y la madre. Sí, tiene su chiste, ¿verdad? Ahorita ya tengo... O sea, no es su chiste porque no vas a mover el video, mover el de abajo y ponerlo. Pero tienes que hacerlo, güey. Pero es una chinga. Sí, es tedioso. Sí, es bastante tedioso. Y lo estás subiendo, güey. No, la neta, es una tarea muy... ¿Cómo se podría decir? Demandante. Sí. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo? Así... Para editar el video y ese tipo de cosas. Out of context. Por ejemplo... O tu rutina diaria, no sé. Mi rutina diaria de grabar. ¿Cómo te repartes? Pues, por ejemplo... Por ejemplo, yo los videos los subo generalmente entre viernes y sábado. Entonces digo, para el lunes o el martes ya tengo que grabar algo. ¿Qué voy a grabar? No tengo idea. Pero tengo que grabar algo. ¿Ahorita ya grabaste algo? Ya grabé algo. Grabé algo ayer. ¿Ayer o en ti? No me acuerdo cuándo grabé. Hoy es domingo. O ayer entonces. A ver. Saba drinks. Saba drinks. Grabo, por ejemplo, dos, tres horas de video. Digo, ok. Ya tengo la base. Y muchas veces me falta grabar, por ejemplo, escenas extras. De que estoy, no sé, con una pala pegándole algo. A una toma, ¿no? A una toma. Como el que hiciste de... Ya terminé mi jornada laboral. Ah, sí. Voy a embriagar. Este video no me acuerdo de qué video es, güey. Pero sí me acuerdo de ese clip. Creo que es de 50 cosas sobre ti o algo así. Donde habla acerca de que tú buscas tu éxito. No, es en el que tienes hablando de tu carrera. De que estudié algo que no me gusta o algo así. No me acuerdo, güey. Sí, es uno de esos. Ah, pues por ahí debe estar. No me acuerdo. Ahí lo buscan. Ah, pues ese tipo de escenas es como que, ok, la grabo después. Y ya lo... Ese tipo de escenas, por ejemplo, no me urgen. Entonces puedo ir editando el video base y ya luego le meto las escenas. Pero como te digo, yo a veces edito muy lento. Porque veo todo varias veces. Ok, leo... Por ejemplo, edito 5 minutos y lo vuelvo a ver. Y es como que haya quedado chido. Vas viendo el progreso. Me sigo otro pedacito y así. Puedo durar un chorro editando. ¿Y en tu día a día cuánto te... O sea, dices, por ejemplo, el lunes te despiertas. Vas a hacer esto. Este... Y de aquí, de tal horas. Generalmente... Programas. Edito la noche. Ok. ¿Qué haces? ¿Haces algo de tu carrera? Pues sí, estoy trabajando ahorita en una empresa por ahí. Pero me hace más fácil editar a mí en la noche. Porque estás como que más despierto, más consciente. Porque me ha tocado editar cuando estoy, no sé, en la mañana. Y los chistes no fluyen, pues. Es como que... Ay, ya la chinga. Ahora que sigue. Y en la noche es como que... Ah, ¿qué está chido? ¿Qué está chido? Simón. Tomando café, ¿qué chingas? Como la Illa Gamino viendo las noticias y anotando... Ándale, así de cuenta. Sí, sí, sí. Sí. Tu cabeza fluyendo más, pues, a esa hora. No sé por qué. ¿Qué te gusta el anime? Veo que tienes tatuado el... El Itachi. El Itachi. Sí, güey. Fíjate que a mí me gusta mucho hacer las comparaciones de las evoluciones, tanto de las personas como de los animes, como de cualquier arte, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Avañet Sevenfold, también con el amigo que te digo que empecé el podcast, Oscar, don salud. Este... Hacía mucho la comparación de que a mí me gustaba más la etapa del Nightmare. Ok. Y a él le gustaba más la etapa del City of Evil, pero los dos estábamos de acuerdo en que la etapa del Hail of the King estaba, pues, ya, como que... Como que el último. Simón. Es que ese disco parece como una recopilación de las bandas que pegaron, güey. Pues, de hecho, cuando sacaron el disco ese, eso dijeron... Hail to the King, Simón. Dijeron, no, pues, va a ser una referencia a Iron Maiden, a Metallica, el tipo de bandas. Sí, sí suena a eso. Ah, pues, así más o menos. Y, pues, el disco, por ejemplo... Siento yo que el disco de la esencia, Ben Sevenfold, es el disco blanco. ¿Por qué? No sé, güey. Ahí es donde sale Afterlife. Sale Afterlife, sale Scream, sale... Es un discazo, güey. Scream. Sale A Little Piso de Heaven. A Little Piso de Heaven. Esa rol estuviera afunadísima ahorita. Ah, sí, güey. Pero en su tiempo era como que... Ah, sí estuviera afunadísima. El video en YouTube, sí, de arriba, güey. ¿Tú lo has visto? Sí. Muchas veces. Me lo pusieron cuando iba... Cuando tenía como 12 años, güey. En una escuela. Sí, güey. ¿En una escuela? ¿En una clase o qué? Iba al centro de idiomas. Y el... ¿Te da cuenta? Pues, los profes tenían como que los ayudantes, ¿no? Yo no los había antes. Ah, sí, sí. Yo también fui, yo también fui. Era mi vecino. Y ahí lo ponía. Decía, ah, pues, no hay nada que hacer. Vamos a poner videos. No, manche. Le ponía a Little Piso de Heaven y todo. Y con los morritos. ¿Qué estoy viendo? Sí, güey. Acuchillando la morita. No sé, pero me gusta. No sé, güey. Está muy perturbador. Sí, está muy hardcore, güey. Aparte, la letra también está como que... Sí, sí, bastante. Pero es una rolona. Pero si no sabes inglés. Musicalmente. Ah, no, sí. Si no le pones atención, es como que... Es como dice, ah, The Weeknd, sexo. Pero en realidad The Weeknd trata de desamor, ¿sabes? Simón, sí, sí. Sí, sí, sí. En ese sentido, güey, tú como persona, tú ahorita sientes que estás como que en tu prime. O sientes que todavía vas empezando. Todavía ya viste una evolución en ti. ¿Cómo te sientes? En el... En tu contenido. En tu contenido, ajá. O como persona también. Porque dices que va de la mano con tu crecimiento personal al sentirte menos introvertido, pues, tenerte más confianza a ti, encontrar como que tu camino. Sí, por ejemplo, yo antes era demasiado serio, por ejemplo. Como te digo, para empezar yo a hacer videos en YouTube, fue un proceso súper largo. Sí, güey. No era así, tanto así, pero sí era como que muy inseguro de mí mismo. Ok. O sea, de mi estilo, por ejemplo, de ropa. Yo tuve una evolución, por así decirlo, cuando salí de la prepa. Me hicieron bullying toda la vida, güey. Al nivel 25. Al nivel 25, güey. Toda la vida me hicieron bullying. En la primera, en la secundaria, en la prepa, más o menos. ¿Pero acerca de qué? De mis gustos, de cómo soy. Te eras emo, por así decirlo. Pues, pues, no era tan emo en ese entonces, pero sí me gustaba ciertas cosas. Y aparte mi forma de ser como que no era como que muy grata de los vatos, así como que de... Me agarraron de bajada, pues, muchas veces. Porque yo no soy una persona muy agresiva. De hecho, yo entrené a taekwondo. Se aprovechan tipos, básicamente. Sí, yo entrené... ¿Sí, te das cuenta? Bueno, no tanto, sí, pero sí como que yo no me defendía tanto. Porque yo entrené a taekwondo. Ajá. Me entrené a taekwondo. Llegué a Cinta Negra, todo el pedo acabé. Y una de las cosas que mi profe me decía es que realmente no valía tanto la pena pelear por idioteces. Porque ya sabes que la secundaria, güey, y la primaria, cualquier cosa es que... Ah, un pleito. La salida. Y ahí vas como a pender. En fin. Y me pegaron, mamá. ¿Y por qué te peleas? Sí. Entonces... Hasta cierto punto es normal, güey. De hecho, ayer estaba viendo un stand-up especial de comedia. No me acuerdo de quién. Es de Chris Rock. Es de Chris Rock. Uf, Chris Rock. Que dice... Ah, que... Algo así de que, güey, nosotros necesitamos los bullies, güey. ¿Quién creen que va a estar bajando el espacio... Si nadie lo bulea de niño? Sí, bueno. Y es como... Pues probablemente es cierto, güey. Es como que te prepara el personaje... Es como que un personaje alterno que va a influir en tu historia... Sí, bueno. Es como el Orochimaru, ¿no? Así. Haz de cuenta, güey. Así. Así haz de cuenta. Es tu par de aguas también. Porque, quieras o no, si te hace generar cierto carácter... Te forja. Te forja, güey. Te va agarrando de la vida. Que la vida es corel. La vida no es muy bonita como que, digamos. Sí, bueno. Entonces, pues sí. Así vas creciendo con esa ilusión de niño de ver qué vas a hacer. Y yo, por ejemplo, yo sí creía que Nora... Que yo nunca fui una persona agresiva. Sí. La neta. Nunca he sido agresivo. Me gusta entrenar... Entrené cuando entrené MMA. Me gusta pelear. Me gusta ver peleas. Pero yo no soy una persona agresiva. O sea, si me quedas de sentir ahorita, no te voy a pegar. Sí, bueno. A lo mejor sí. Porque no hay un motivo para eso. Ajá, no hay un motivo. A menos que sea deportivamente hablando, ¿no? Competitivo. Ajá, algo así más o menos. Entonces, como... Como yo no era tan así, güey. A los cuantos like un sparring tú y yo, güey. Jalo, jalo. Pero con una pequeña apuesta. Con guantes. Con guantes. Con protección. Con protección. Yo estudié... Estudié. Fui. Pero yo fui a... Entrenaste. Entrené karate de niño y luego... ¿A qué cinta llegaste en karate? No, no llegué. Era ni de pedo. Blanca. No, no blanca. Creo que... ¿Cuál es? En el karate como... Es diferente al kickboxing las denominaciones de las cintas. Creo que karate y en ti cuando empiezas con la blanca. Sí, en kickboxing también. Pero no sé si el progreso sea igual. Es como el Club Penguin. Creo que es diferente. Ah, bueno. En el kickboxing, que fue lo que más reciente, llegué a la morada. Entonces, no. Ni de pedo. Te hago algo ahorita. ¿Cuántos es la morada? ¿Cuántos cintos son para la morada? Tres, creo. Tres. Sí, morada. Me siento como que la verde en ti cuando. Puede ser. No sé. No sé cómo sea. Ah, pues sí, sí, sí. Tú le sabes. Tú le sabes a cheatbox. Pero bueno, tú no eres una persona agresiva. No, no eres una persona agresiva. No te metías con nadie. Entonces, por eso la gente se... Ajá. Como no te defendías, pues te torteaban, ¿no? Sí, me torteaban. Puede que sí me vea como una persona agresiva a veces por la... Good vibes only. Sí, sí. Amor y paz. Entonces, se cuenta que mi proceso para ser yo, más o menos, como que el estilo que quería agarrar, fue que yo salí de la prepa. Salgo de la prepa, no sé qué estudiar. Es como que, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Entonces, me voy a Tijuana a estudiar inglés un año. Y ahí como que empiezo a... El sueño americano. El sueño americano. A encontrar a mí mismo, por así decirlo. De hecho, yo me acuerdo mucho que cuando recién empezaron a usarse los pantalones pegados, los negros, yo me acuerdo que dije, quiero una de esas. De cuero. No, 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 güey. De cuero no es donde estaba pasando, güey. Sí, ya sé. Todavía me acuerdo, güey, en C&A, me lo compraron de cumpleaños en 500 pesitos. Era el único pantalón pegado que existía, güey. A la madre. Entonces, yo empecé a usar esos pantalones. Fue como que, ¿por qué ese muchacho usa pantalones de niña? Yo, ah, cállate. Ajá. Y yo empecé como que ya agarrando como que un estilito. Pero yo, por ejemplo, de niño siempre me gustaban los tatuajes, siempre me gustaban los piercings. Pues veía mucho a los de, a mí se veían en fútbol, güey, que todo está, todo está casi. Decía, cuando tenía, cuando tenga 19 años, voy a estar así, todo. Y querías tener tu propia música, tu banda, ¿o no? Sí, también lo intenté, güey, obviamente. También lo intenté. Toco la guitarra, pero nunca, nunca encontré como que mi grupito de personas. Un bond. Ajá, que realmente le echaran ganas. Era como que, ay, hay que hacer un grupito. Y todos de que, sí, güey, güey, güey. Y ya de repente llegaban y ya hacían cosas nomás. Sí, a veces estaba muy complicado encontrar a alguien que tenga la disciplina para hacer las cosas. Sí, sí, sí. De que hay gente talentosa la hay, güey, pero de que sean disciplinadas o que tengan la misma ética de trabajo que tú. Está muy complicado encontrar. Está difícil encontrar gente así, güey. La neta, sí. Y cuando los encuentren, amárrenlos. Pues eso es lo que pasó con Faisos. ¿Qué pasó? Faisa Cold Summer. ¿Qué pasó? Pues es un grupito que se armó así de compas y empezó a atraer gente y explotó. ¿Y sabes cómo empezó Faisa Cold Summer? No. Pues Faisa Cold Summer es una banda británica, si la conocen, ¿no? Sí, sí. No es británica, es de... Look so perfect. Ajá, es de Australia. Que ahorita ya está como que más escondida, ¿no? Antes era como de que a Faisos Cold Summer en contra de One Direction. Ah, sí. ¿Quién ganará? Uno contra uno a puño limpio. Hace cuenta de cuando está el boom de One Direction. Sí, güey. De hecho, pues, para que Faisos entrara a la fama, uno de One Direction le dijo, hey, yo quiero a esta banda que no se va a los conciertos. Ok. Entonces, ahí como que empezó a subir la bandita esa. Y está chida. A mí sí me ha gustado Faisos de que... Yo los encontré desde que antes que fueran famosos, de que empezaron a hacer covers así en la sala. Sí, bueno. Uno de Up Time Low, me tocó verlo y dije, este güey es canta tan chido. Y lo voy a empezar a seguir. Tiene potencial. Tiene potencial. Y mira, ¿a dónde están ahorita? Sí, ahorita, o sea, son exitosos. Son exitosos. Sean famosos a como antes o no, siguen siendo exitosos. En el sentido, ¿cuál es tu definición de éxito ahorita, por ejemplo? Siento yo que, personal, siento yo que haciendo lo que te gusta. O sea, en el sentido de que si tienes una meta a largo plazo, como que tratar de crearla, siempre y cuando estén dentro de tus posibilidades y de tu zona de confort, más o menos. Ok. No necesariamente siento yo que tienes que ser como que muy rico, muy famoso, muy millonario. O sea, tu definición de éxito tiene que ser a huevo personal. Pues no personal, pero también es tipo... Contigo. Sí, conmigo. Primero estás tú, güey. Simón. Y luego ya lo que quede, salga después. Ya, lo que sea. Simón. Pues bueno, ¿qué te ves haciendo en cinco años? O sea, ahorita, futuro de tu contenido, ¿qué te ves haciendo? Pues ahorita le estoy dando a Twitch. Quiero empezar a streamear más. Me gusta mucho Twitch. Yo antes no lo consumía mucho. Tampoco sigo muchos streamers. Por ejemplo, yo veía... Yo no me sigo a compas. Mande. Yo no me sigo a compas. A las compas. Sí. Yo veía mucho, por ejemplo, a Maffer. Que es la referencia más directa que tengo. Que tiene un equipo de eSports, ¿no? Tiene un equipo de eSports. Juegan las chivas, güey. A la madre. Maffer es muy buena jugando Valorant, ¿eh? Si la pueden por ahí jugando. Juegan muy bien. Suscribanse a Maffer Rocha. Sí, neta. Y a Estrada. Estrada, ¿eh? A José Estrada. Yo veía a Maffer streameando. Maffer tiene mucho streameando. Tiene como unos, ¿qué? Tres, cuatro años, güey. Y de repente me tocaba, por ejemplo, visitarlos donde están. A donde, no sé, digamos, con Misael y con Maffer. Y la veía streameando. Y decía, se ve chido lo que hace Maffer ahí. Que también es algo difícil. Porque me contaba que también a veces, por lo que te voy comentando, se atacaban los temas. ¿De qué hablas? Sí. Y se empezara a jugar. Entonces, ahorita como que mi meta es como que establecer bien una comunidad en Twitch. No tanto jalarme la gente de YouTube a Twitch porque es diferente. Entonces. Pero pues. Pues también ayuda. Que caiga, ¿no? Sí, que caiga, está bien. Entonces, siento yo que la comunidad. Te sientes más a gusto con la comunidad de Twitch. Porque la comunidad de Twitch te va a estar. Te está respondiendo, ¿no? Te está respondiendo. Ajá. Ya te cuenta que en YouTube ven tu video, cinco minutos y ya. Pero acá en Twitch está dos horas contigo, tres horas contigo platicando. O lo que entra, ¿no? Pero lo que entra van a interactuar contigo. Ajá, y te van a ver o te van a, no sé. Está más chilo porque te pueden donar. Te pueden suscribir. Sí, mon. Y como que de repente ya empiezas a ubicar a gente que siempre se mete. Ya ubico como tres, cuatro personas que siempre están ahí. Sí, mon. Y que platico con ellas. Y quieras o no. Es como una amistad con la gente. Es una comunidad chida por ahí. Está chida, la neta. Debería intentar un video. Si alivian de Twitch, güey, hay que hacer un... Jugando algo. Sí, güey. Jalo, jalo, jalo. Estaría chido. Estaría chido. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. ¿Dónde podemos seguir? Pues en mi radio sale estoy como José Estrada. Sí, la E. Estrada. Estrada. Estoy en YouTube, en Facebook, Instagram y en Twitch. Estoy como José Estrada V. V por Venganza. Ok. Por el guitarista Benzema. Ok. Ok. Entonces, bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Denle amor a este vato y denme amor a mí. Suscríbanse, ya saben. Píquenle a todo. Nos vemos la siguiente semana. Ya le dije eso una vez. Y patrocinadores de Margas, compren esa gasolina ahí, por favor. Vámonos. Chao, chicos.